Esa es la máquina Se pone caliente cuando escuche este perreo Bueno, realmente los comienzos míos fueron como DJ O sea, como un pelado que empezó en su casa Lo contrataban allí en un evento y en otro Hacía eventos también en discotecas, a veces Y más empezó como por ese lado de las emisoras Como escuchar DJs Entonces empecé como a conocer dentro de ese mismo medio Productores y cantantes Y no sé, de un momento a otro me terminé relacionando con ellos Coloqué mi estudio Algo pues muy casero Pero básicamente fue como Mis comienzos fueron más que todo como DJ Mezclando de reggaetón y electrónica Sí, toda la trabajaba acá hace nueve años Ya este año cumplí en mayo Ya son nueve años de carrera trabajando todos los días Todos los días dándole y dándole y dándole Tendiendo mucha música Pues no, nuevos he apoyado mucho género Para ser sincero mi estudio ha estado abierto para muchos artistas acá He trabajado también con artistas de mi mujer cafetero Por ejemplo Andy Rivera que es un artista pues que ya está en una élite pues un poco más arriba Pero he trabajado también con artistas locales De pronto con el hijo de Luisito trabajé un tiempito con él Artistas pues que de pronto no, pues se me escapan los nombres Pero mi estudio siempre ha estado enfocado también en el talento de aquí de la de cafetero Bueno, fue... o sea todo fue escalando Realmente yo empecé aquí trabajando solo de cafetero Y de un momento a otro catapulté Medellín O sea me vio alguien en Medellín Conocí una persona pues que en este momento es clave en mi carrera Y empecé a trabajar temas y temas Trabajé unos tres, cuatro canciones Y afortunadamente tuve la oportunidad de estar en una producción con Nicky Jan en el 2014 Que pues fue algo inmenso para mí Y fue una carta de presentación súper grande De ahí empecé a trabajar ya con lo que fue Jay Álvarez Con él también empecé a trabajar un par de cosas Que me empezaron a... dando a conocer dentro de los mismos artistas y productores Entonces de ahí para allá ya todos fueron éxitos y crecimiento Algunas personas que de pronto han tirado mal los comentarios Pero te digo que ha sido por ahí el 10% De todas las personas ha sido muy poquito Siempre me han resaltado mucho todo el trabajo Aparte tu personalidad habla mucho de ti Y yo la verdad han sido muy pocos los roces que he tenido con las personas Siempre sí me he conectado con todo Les hablo por las redes sociales Si me entiendes en la calle los saludos normal Si me encuentran una foto Entonces eso te ayuda también personalmente A tener más relación con ellos A no tener roces con la gente Si no falta el comentario malo pues que bueno Que esto que no sé qué Pero eso lo tienes que vivir también Y tiene que pasar que no todo tiene que ser bueno Pero también son cosas que le ponen picante a la carrera Si nosotros hemos tenido una suerte inmensa Porque el artista de afuera está buscando mucho el sonido de acá Y nosotros en este momento pues estamos trabajando muy bien Las emisoras también nos abrieron mucho el campo a nosotros Porque Colombia se volvió un satélite En donde tienen que pasar primero por acá Entonces cuando ellos vienen Empiezan a vernos también a nosotros Que acá también hay productores buenos Y que afortunadamente hace unos 4 o 5 años Nos buscan a nosotros también los productores Y sacan todo eso para afuera O lo suenan acá Entonces el ojo está enfocado aquí en Colombia Y obviamente es una ventaja para nosotros Yo creo que lo más importante es prepararse Prepararse porque O sea, un artista tiene que salir a una tarima Pero no va a probarse Sino va a demostrar qué es lo que tiene Grabar no es fácil la verdad Pues para eso hay que prepararse también Aparte hay que ser primero persona O sea, eso es muy importante en el artista Hola, ¿qué tal? Yo soy Cyborg Doctor de la canción Bonita de J Balvin Y yo, Billy Randy, productor de Ozuna De Kevin Roldán, Andy Rivera y otros artistas Y en este momento me encuentro con Máquina Medios En la entrevista